Fabuló bien, ¿eh? No 10.8 Hay que hacerlo preciso Sin temperatura O sea, buscando el punto óptimo Pero está bien Esto tiene una primer decantación En el molde Sale el libro Mirá Sé que lo usan como detergente Joder a sueles, pero lavar las manos Y es espectacular Sacará grasa y todo Y a su vez para la alimentación de los chanchos No sé qué valor se está pagando Si es rentable juntarlo Y tenerlo almacenado Que se vengan a buscarlo No sé, no sé los valores Yo creo que no tiene la medida que tiene Esto sirve para alguien que va a hacer 5 kilos, 2 kilos Y a las 3 horas o 2 kilos más Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!